Captan al expresidente en una fiesta, pues mucha calos, acaba de mencionar, con personajes que ¡ah caray! Y aquí lo interesante es lo siguiente, ¿qué tiene que ver con todo esto Bobby Palazuelos? Bueno... Y pues bien mis queridos cerritos, arrancamos con la información del día de hoy, agárrate con lo que te voy a platicar Y es que Bobby Palazuelos, el junior de Carlos Salinas de Gortari, quien habría recibido como prestanombres del mismo Muchos terrenos en Cancún, Quintana Roo, ya está en coordinación con Vicente Fox, expresidente de México Para aliarse y no pisar la cárcel, porque evidentemente, bueno, pues tienen mucha cola que les pisen Ahora con las indagatorias que están saliendo referente al caso de Emilio Lozoya, y no solamente eso, sino también platicarte que captan al expresidente en una fiesta, pues mucha calos, acaba de mencionar Con personajes que ¡ah caray! Es de tener miedo, pero bueno, pues que nos sorprendemos si el señor está acostumbrado a eso Pues como se hizo del rancho, los últimos señalamientos que salieron de Marta Fox, la iglesia católica Y este personaje que fue detenido en dicho estado Arrancamos con la información, porque el señor les presta a las altas mafias del estado Bueno, pues sus lugares, sus centros, para hacer sus fiestas, sus pachangas Y también muy importante decirlo, en plena contingencia, donde al parecer, bueno, pues goza de ciertos beneficios Al igual que el potrillo aquí en Jalisco, por parte del respectivo gobernador Arrancamos con toda esta información, esto es lo que está pasando Y es necesario que tú lo sepas Y dice así, mis queridos charritos Ya los extrañaba acá de mencionar que, bueno, pues llegamos al millón de suscriptores Estoy muy feliz y el día de mañana vamos a hacer una transmisión en vivo No pude estar con ustedes, porque bueno, pues tuve unos problemitas familiares Pero ya todo se solucionó Y hay que festejar como se merece Claro, bueno, pues con nuestras respectivas restricciones Por el tema de la contingencia Nosotros sí, como mortales, sí tenemos que tener mucho cuidado Pero ya vimos que gente pudiente, gente con mucho poder Pues sí se puede dar sus lujos, ¿no? Es ahí donde radica la desigualdad Pero bueno, no me voy a meter en eso Y dice así, Fox critica manejo de la pandemia Pero organiza bodorrio para 200 personas en Guanajuato Cabe mencionar que lo máximo que puedes tener en un evento son 50 personas Eso es lo que te permiten, 50, no más Y dice así La élite empresarial de León, Guanajuato Escapó este fin de semana de las restricciones por COVID-19 Y disfrutó de una boda en las instalaciones del centro Fox Y la hacienda San Cristóbal Incluso, aunque para la población normal Existen operativos para evitar fiestas No más de 50 personas Y pidiendo un permiso especial Para esta ocasión El mismo municipio de San Francisco del Rincón Desplegó elementos de la policía O sea, todavía gente al servicio de Vicente Fox Y protección civil para brindar seguridad Y a uno que va y denuncia Y ni las moscas se le paran, ¿verdad? Sale con la bendición Y con miedo a que no le quiten hasta los calzones Pero, en fin, ahí es donde uno dice Todavía hay desigualdad en México Lo anterior ha causado gran impacto Entre la población Que no olvida que el expresidente Vicente Fox Ha sido un crítico del manejo de la pandemia De el presidente Andrés Manuel López Obrador Y, sin embargo, ha presentado Ha prestado las instalaciones Bueno, pues para hacer pachanga Eh, 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 bailar reggaetón Y todo, miren quién lo viera Entre las críticas por parte de Fox Quezada Se encuentran Es dramática la manera en que Se han manejado las cosas en México Y en los hechos No veo ninguna curva aplanada en México No, señor Pues si se la pasa haciendo pachangas De doscientas personas para arriba Y eso fue lo que declararon, eh Que al igual que el potrillo Que decía que cien personas Y solamente, solamente Para que ustedes se den un quemón Aquí ya se ven más de cincuenta Y según ellos Solamente fueron cien personas Esa no se las creo Y solamente cincuenta De puro paparazzi Ahora imagínense No, y es que aquí hay beneficios Uno que más quisiera, ¿no? Haberse ido a festejar de pachanga Con los amigos Porque llegamos al millón Pero pues uno tiene que ser responsable Cuando mucho Una comidita O algo Se pudo haber hecho Pero no Uno tiene que ser responsable Y aquí vemos que estas personas Eh, no Verdaderamente Les entra por uno Y les sale por el otro Y aquí lo interesante Es lo siguiente ¿Qué tiene que ver con todo esto? Voy pa' las suelos Bueno Hace unos días Vicente Fox Salva a decir Que cobraba Por las felicitaciones Por hacer Por cantar de las mañanitas ¿Lo recuerdas? Hola Rick Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amigo El presidente Fox Con el gusto de saludar Y felicitar A Spanky Tu señora esposa Que ha abierto Este pequeño mercado En del río Texas Solamente con productos De altísima calidad Ya sean de Texas O de México Y qué orgullo Bueno Pues por este tipo de cosas El señor viene cobrando 5 mil pesos Digo Pues hay gente Que yo creo que ya no saben En qué gastarse el dinero Ahorita que tanta falta hace Pues yo les recomiendo Que se lo guarden Que lo ahorren Y no lo gasten En Vicente Fox Para andar mandando saludos Felicitaciones Pero esto Fue una cortina de humo Y así lo señalé ¿Quién más está utilizando Esta cortina de humo Para verse Loquito Sin dinero Dar vergüenza Dar tristeza En redes sociales Bueno Pues el mismo Bobby Palazuelos Que es el junior De Carlos Salinas de Gortare Lo recuerdan Un tiburón Para eso del business Y saca lana De lo que sea Ahora resulta Que está mandando Saludos personalizados Por solo 2.500 pesitos Una ganga Mi rey Aprovecha Para ser un niño bien Y te va a mandar Algo así Pop Entonces Pues no es coincidencia Que este personaje De Vicente Fox Sala a querer dar lástima Que no tiene dinero Luego sale Este otro Que también Muy vinculado Con Carlos Salinas El PRI y el PAN Donde se ponían sus fiestas Sus borracheras Fíjense Hasta eso pagamos Los mexicanos Las fiestas Y borracheras De este individuo Que no sabe Por sus propias manitas Conseguir dinero Porque pues todo eso Se lo dio Salinas Allá en Quintana Roo Entonces Obviamente Pues están coludidos ¿Por qué? Si es importante Esto de Odebrecht Porque van a salir Mucha información Y los Oya Prestan hombres de Salinas Corrupción de Salinas Que ya estamos viendo Y no es solamente eso Aquí tenemos El vínculo de Vicente Fox Calderón ofreció Digo favoreció Perdón A Odebrecht Desde el gobierno De Vicente Fox Y que me digan Que el presidente No estaba enterado Pues es imposible Lo que sí puedo creer Es que Pueden existir personas Que hacen chueculas Pero en el momento En el que el presidente Se da cuenta Que no debe de ser Mucho tiempo Porque pues tiene que andar Al pendiente de todo eso En ese momento Tienen que destituirlos Pero si no los destituyen Y los dejan ahí Todo el sexenio Y sin enfrentar Alguna consecuencia penal Obviamente están coludidos Y es evidente Que Vicente Fox Sabía lo que hacía Felipe Calderón Entonces a mí Que no me vengan Con esos cuentos Déjame en los comentarios Qué opinas Al respecto Y bueno Aquí dicen empresarios Pero discúlpenme Ya para que tengan Policías Y este Protección civil Y toda la policía Este a su servicio Y más en tierra caliente Bueno que en esos momentos Es Guanajuato Es porque Bueno pues los amiguitos De Vicente Fox Andan pesados Y pues no me sorprende Si hace unos días Sacamos un video Que detención De este personaje En dicho estado Alcanza a Marta Sahún Y a la iglesia católica Temen donaciones Temen donaciones De este personaje A la iglesia católica Porque los que más dan En Guanajuato Son la esposa de Vicente Y este sujeto Que ya fue detenido Donde es un esquema De lavado de dinero El mismo que la señora Implementaba Con los legionarios Yo soy Juncal Solano Para el charro político No te olvides Compartir este video Deja en los comentarios Qué opinas Al respecto De qué tal Por un lado Tenemos a Vicente Fox Con disposición De la policía Para hacer macroeventos De 200 personas En plena contingencia Cuando le echa la culpa A López Obrador De los problemas De salud Número dos Vemos como ya está Coludido con el Junior de Salinas Para dar lástima Y que la justicia No los alcance Diciendo que ya No tienen dinero Y número tres Bueno pues como La policía Está al servicio De Vicente Fox Y de las amistades Un tanto peligrosas Incómodas Del expresidente Porque a eso Está acostumbrado Pues si no Cómo se hizo De tanto dinero Yo soy Juncal Solano Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias.